Siento una herida en mi pecho Que fuertemente me lastime el corazón Siento una herida en mi pecho Que fuertemente me lastime el corazón Me ocultaste tu cariño Como las nubes tratan de ocultar el sol Me ocultaste tu cariño Como las nubes tratan de ocultar el sol Porque mi alma fue un libro Que sus vainas abrió Porque mi alma fue un libro Que sus vainas abrió Creyendo que tú algún día Le escribieras con amor Creyendo que tú algún día Le escribieras con amor Música No creas que lo que te digo Por medio de esta canción Es que esté bravo contigo No te guardaré rencón No te guardaré rencón Solo te guardaré rencón Solo te quiero explicar Por mi sencilla razón Solo te quiero explicar Por mi sencilla razón Fue que el libro de mi alma Lentamente se cerró Fue que el libro de mi alma Lentamente se cerró Fue que el libro de mi alma